Cuidado que el bolillo puede terminar aburrido Oye, ¿qué dijimos la semana pasada? Yo creo que yo dije El bolillo es capaz de renunciar Si no se le dan las cosas a este señor Óyeme, yo creo que él dijo Yo los levanto del piso Pero si no me traen los refuerzos que yo pido Y sigo con el mismo equipo Pero yo espero que Destinados al fracaso Yo creo que el audio ya lo tiene Sí, porque ese tema de Leonel en Santa Fe Dando muchas vueltas que ya no vuelve la llamada Yo no sé En Santa Fe ya tiene técnico, Rocha No, por eso Que antes de que Santa Fe Esa renuncia de Leonel fue rara No tanto eso, sino que En Santa Fe lo querían Lo llamaban, le hablaron Y después cuando ya querían Dejó de contestar el teléfono Leonel Álvarez a Méndez Ustedes han escuchado del concepto En la vida amorosa, moderna El concepto del ghosting ¿Lo has escuchado? Modo fantasma Benji dijo, claro, muy De una forma muy, muy No, yo no tengo ni idea No sabes lo que es No, no te creo Qué insincero Lo de ghosting es cuando tú Tienes un encuentro con alguien De algún tipo de enlace Amoroso con alguien Y de pronto La persona Que te hace el ghosting No te contesta más De pronto ya no te escribe De pronto ya no te sigue en Instagram De pronto desaparece Como un pantano Ok, esto suele ocurrir Cuando hay Relaciones íntimas De una forma casual Esto puede ocurrir La persona De un día para el otro Dice Me aburrí Ya no más Y en vez de tener La conversación Directa Porque no es una relación seria Se desaparece Porque es más fácil así Yo creo que El Junior está haciendo Como una especie De ghosting Al bolillo Yo creo que el bolillo Está Oye, ya no me Tocas como antes Ya no me Traes el desayuno A la cama Y ya no Dices que soy El mejor técnico Que ha llegado El Junior ¿Qué pasó? Y a veces Fíjate, a veces Las relaciones amorosas Que empiecen así Con un fervor ¿Qué pasa Los tres, cuatro meses? Ya se acaba Se enfría Y ya empiezas A repetir O sea, no aprovechaste En el momento De efervescencia Y calor O sea, ya en este momento Porque a veces Hay pasiones Carnales Y después Empiezas a hablar Con la Por ejemplo Empiezas a hablar Con la mujer Y te das cuenta Oye, no tenemos Nada en común Sí, es difícil Eso pasa, ¿verdad? Ya es difícil O sea, que es un milagro Que una relación Se mantenga Tan efervescente Por lo menos Cuando tú estás así Con alguien Yo me imagino El experto En relación No, yo tampoco No, yo me imagino Que anteriormente Ajá Es una pila Técnico ¿Cómo no? Adelante Sigue Claro Aquí está ¿Qué más? Aquí lo tienes Y ahora No, que necesito esto Allí es esto No, pero Es que mucha plata Mateo, ¿tú qué dices? Siendo tú El máximo dirigente O sea, ¿tú qué dices? ¿Qué digo yo? Sí Es que yo no Son un año y medio Primero hay que salir Con lo que está Además Oye, pero Si casi clasifica Con ese equipo No No No